La unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos lo va a sacar jamás, esto depende de nosotros, depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades y mucho amor y de defender. Me presento superando mi casado, en realidad todo el día de sentado, que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si vivo, que si vivo del estado. Cuando Córdoba hace el cojín rojo, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidios. Por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito, depósito. No sé si será... Depósito. Ah, depósito. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. De La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. En uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Con dos frases... Pero de vuelta. A ver, vamos a... Para contarle al público también. ¿Sabes quién? Pará, vamos a esto. Vamos a esto. ¿Sabes qué? Si te gusta el durano, aguacate la pelusa. El objetivo no es amedrentar a Lali, sino asustar a todos los demás. Y si bien hay muchos referentes de la cultura y de la música que se han pronunciado, también son muchos los que permanecen callados. Es una discusión bastante absurda. De todos modos, no estoy de acuerdo con eso, que la cultura está en peligro. En peligro. No lo considera. La cultura sigue, sigue, hace... Eso lo ves muy dramático, ¿no? Sí, lo veo muy, muy de eslogan, ¿viste? El presidente tiene que ocuparse de otras cosas más importantes. Totalmente. Es más, si quiere cumplir con su compromiso electoral de reducir el déficit fiscal, que se fije en los fondos fiduciarios que representan el 2% del Producto Bruto Interno, y es de donde sale la caja negra de la política. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video